Toilet Tower Defense, episodio 70, parte 2 Y ahora sí que sí chicos, han agregado, mirad, estoy aquí subido el Titan Clockman Mirad que bonito que tiene incluso unos surikens aquí Y sí chavales, el Clockman no es una unidad mítica, no es una unidad godly Chavales, es una unidad exclusiva De hecho la tenemos aquí en la tienda y no es barata, vale 699 Robux Ahí la tenéis, el Titan Clockman ¿Cuántos? No sé cuántos hay, lo voy a mirar ¡Ay, ahora mismo! 74.300 Eh, un momento 74.300 por 699 Robux Eh, esto tiene pinta de ser mucho, ¿verdad? 52 millones de Robux En dos días que llevan con la actualización Bueno, pues nada, pues da igual, da igual Vamos a tener que comprarlo para poder probarlo en el día de hoy Sí chavales, yo creo que es una unidad muy tocha porque, gracias por soportearnos De nada compañeros Porque fijaos que hace hasta 50.000 de daño por segundo Y además han dicho en el Discord que tiene un montón de ataques y una habilidad Que es la de parar el tiempo durante, creo que 20 segundos Es una salvajada Y otra de las cosas que han agregado en la actualización Aparte del Clockman, que era una de las más importantes Es el Post Office En el Post Office podéis enviaros cosas entre vosotros O yo puedo enviaros cosas a vosotros O vosotros a mí Me imagino que nadie me haya enviado nada, ¿verdad? Me voy a meter aquí dentro ¡77 paquetes! ¡Pero si tengo 77 regalos! ¡Hala tío! Muchísimas gracias El Glitch Cameraman Yo no tengo el Glitch Cameraman, me parece, ¿verdad? Glitch ¡No lo tengo! ¡Mil gracias Chimo7771! Reclamar, muchísimas gracias compañero Oye, ¿se imagináis que alguien me regala el DJ TV Man? Sería la leche Bueno, voy a hacer una bajada por aquí para enseñaros toda la gente que me ha regalado cosas Muchísimas gracias chicos ¡Os quiero muchísimo! Esto lo haré en todos los vídeos, ¿vale? Para que podáis ver vuestro nombre Si lo necesitáis aquí ¡Oh! Preciosos Muchísimas gracias chavales Bueno, pues vamos a hacer un equipo para el Clockman No para probarlo A ver, necesitamos, por cierto, muchísimas gracias de verdad Por la mítica del Glitch Cameraman De hecho, vamos a utilizarla, ¿no? Ahí está Vamos a aprovechar que nos la han regalado Y vamos a hacer el equipo Vamos a poner el Santa para tener la pasta ¡Uh! Han cambiado los iconos De todas estas, ¿eh? Vamos a poner el DJ Speakerman Para aprovechar Eh... Y darle Boostearle al Titan Clockman A ver qué tal Y de hecho, creo que nos vendría bien El ingeniero Con eso de que van a ralentizar el tiempo Eh... Yo creo que vendría bien, ¿no? Y hoy nos vamos a ir al Toilet HQ Porque lo han rehecho Es un nuevo mapa Que... Me imagino que sea exactamente el mismo Pero lo han modificado Le han puesto más detalles ¡Oh! No, lo han cambiado, ¿eh? Lo han cambiado todo Vale, modo Nightmare Y... A ver, espérate Esta es la parte Aquí empiezan, ¿no? Y esta es la parte que tengo que defender Sí Vamos a empezar con el Santa Y después ponemos Un ingeniero Vale, mirad que Tiene como mogollón de detalles, ¿no? Está en plan En plan como en 4K, tío Mirad aquí los... Los... Los ladrillos estos Está todo... O sea, es como que no tiene nada que ver, ¿no? Según han dicho Es para que se parezca A la... A la serie A la serie de... De YouTube A la serie real de los Esquividi Toilet Bueno, pues... Eh... No lo recuerdo si es así Pero vamos, que ha quedado exactamente igual Oye, y de hecho Han mejorado Los chismes estos, ¿no? Los han rehecho también Venga, nivel 3 El ingeniero Ya están saliendo De 5.000 de vida Y espero que salgan pronto Porque vienen, tío Que vienen un montón Me he esquipeado unas cuantas rondas Para poder Eh... Conseguir el dinero suficiente Bueno, ya está, ya está, ya está Ya está, menos mal que este Este se lo va a hacer, ¿eh? Este se lo hace Vale, de momento tiene más de la mitad de la vida todavía Vale, 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 vale Ya tenemos los 3 que nos permiten No han cambiado esto, ¿no? ¿No se puede poner otro? Eh... No Ah, no, que no tengo pasta, claro Oye, necesitamos mejorarlo Necesitamos mejorarlo Ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Vale, nivel 4 Porque nos viene un jefe Y necesitamos ya Que salgan unos cuantos de estos Vale, 10.000 Perfecto Vale, 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 vale Venga, vamos a seguir Upgradeando los santas Para poder probar el clock, ¿vale? Miradle aquí En el nivel 1 Sería este, ¿no? Yo creo que la... El render que aparece Es el del nivel 1 Yo creo que sí Oye, 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 oye Salen, salen, salen ¡Que viene un putate! ¡Que viene un... ¡Uuuu! ¿Por qué poco? No, no ha tocado ninguno ¡Vamos, Grandicrack! Claro que sí, vale Le damos por acá Esquipeamos las rondas Tenemos 700 Uf, no hay pasta todavía, ¿eh? Sufriendo un montón, tío Vale, estos van a entrar Es que el mapa es muy pequeñito Es muy corto Eh, puedo mejorar, puedo mejorar ¡Ay, ay, 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 que liada, tío Vale, chavales, ya está La clave era la paciencia No había que esquipear en las primeras rondas Porque si no, no conseguía superar la ronda 8 Ya tengo el ingeniero nivel 5 Me saca los camera toilets Eh, con 20.000 de vida No sé si los han mejorado Creo que estos no Creo que son los mismos Y ya me puedo dedicar a upgradear los Santa En esta ocasión ¡Sí, menos mal! Para poder conseguir el primer Clockman Que habrá que colocar, por ejemplo, por aquí Yo creo, ¿no? Más o menos Vale, estamos a puntito de poder conseguir el primer Clockman Vamos a colocarlo, como digo Yo creo que aquí, porque a medida que amplíe el rango Que me imagino que amplíen La verdad que no lo he mirado Me imagino que abarque todo esto, ¿no? Yo creo que sí Lo vamos a colocar De hecho, ya tenemos, ya tenemos Lo colocamos A ver, a ver, a ver, a ver Ojo ¡Mira aquí! Parar el tiempo Tenemos en la C O en este botón Para parar el tiempo Vale, empieza pegando tortazos Literalmente Tortazos Que pega ¿De cuánto? ¿De cuánto son los tortazos? De 5.000 Está bien Cada dos segundos ¡Oh! De hecho, mirad El nivel 2 Tiene más 20 de rango 40 Bueno, lo puedo haber colocado aquí Me hubiera ocupado también igualmente todo esto, ¿no? Vale, y ahora lo que vamos a ir haciendo Es mejorar Nuestros Santas Nuestros Farmers Para poder tener pasta Para mejorar este Lo máximo posible A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira ¡Placa! Mira, 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 mira ¡Placa! Mira, mira, mira ¡Placa! Oye, esto de parar el tiempo Me viene muy bien Con la estrategia De ingeniero Que si veo que no Spawnean tanques En el caso de Estar en el late game En la parte final De una partida Lo pauso Y dejo Que salgan los tanques Porque el cooldown Es de 20 segundos Y creo que se puede pausar 20 segundos Lo voy a confirmar De hecho, no Son 10 segundos Pero bueno, igualmente Yo creo que me valdría Y el cooldown Es de 300 segundos Que son 5 minutos Sí, son 5 minutos No confinamos A ver, no, 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 no Sí, son 5 minutos La voy a ahorrar hasta los 2.500 Que lo quiero Lo quiero ampliar, ¿vale? Para tener el más 20 Y sobre todo también El menos uno del cooldown Y el 2.500 A ver, a ver Son 2.500 Vamos a esquipear Venga, va Le damos Y Mira, 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 mira Ya dispara Ah, claro El rango más 40 O sea, más 20 Es el del segundo ataque El del primero El de los tortazos Sigue siendo el mismo Oye, no me puedo olvidar De que estoy En el modo Nightmare Y todavía no he mejorado A nivel máximo El ingeniero Y cuesta lo mismo Que el nivel 3 Del Titan Clockman Así que creo Que lo siguiente va a ser De hecho, fijaos, eh Ha pasado este Y... No, espérate Pasa por encima, ¿verdad? Pasa por encima Pensé que este pasaba Por encima, tío O sea, me he puesto Muy nervioso Bueno, podía haber pausado El tiempo, claro, claro Vale, tenemos ya 6.000 Podemos mejorar este Ya lo vamos a hacer Ahí está Y lo tenemos al nivel máximo A ver si han cambiado El tanque No, es el mismo, ¿verdad? Si el tanque no lo han cambiado Creo que han cambiado Solamente el primero No es mal que he hecho Lo de los tanques, tío Porque ya me vienen Con 97.000 de vida estos, eh Eh... Venga, vamos a esquipear Para conseguir pasta Necesitamos un poquitito más Y mejoramos el siguiente nivel Rango más 5 Que me imagino que sea Un ataque extra Que salga por aquí O que amplíe los otros dos No lo sé Venga, uno más Que estamos a puntito ¡Vamos! Ahí está Vale, ha ampliado No es un ataque extra Sino que ha ampliado El rango Y el daño sobre todo 12.500 cada segundo Llegaba hasta 50.000 Me parece, ¿no? No me acuerdo Lo que estoy echando de menos Es el daño de área Estaría bien que tuviera daño de área No lo recuerdo ahora mismo Si lo tiene Eh... Pero claro, recordad que tenemos 3 ataques o 4 Más la habilidad En total 4 o 5 cosas Ahora lo veremos En cuanto sigamos ampliando De hecho vamos a gastar 2.000 por acá 3.000 por acá Vamos a esquipear 4.000 Mmm... Todavía no podemos Y 6.000 Venga, mejoramos el siguiente Que ha dado bastante más daño Luego el siguiente Resta 2.500, ¿eh? Eso sí El cooldown baja la mitad A 0.5 Y no sé si será el nivel máximo ya ¡Oh! Este es de los nuevos Mira, mira, mira El balaclava spider Balaclava Que te das la vuelta Y te la clava ¡Hay placa! ¡Oh! ¿Es el nuevo de esta actualización? No, de la anterior Creo que de esta Sí, sí, sí Confirmamos Es de esta El balaclava este Mirad, eh Qué mirada más mala tiene, tío Eh, a ver Están pasando unos cuantos Eh... Voy a dejar hacer skip Porque la vamos a liar Lo que vamos a hacer es una cosa Vamos a colocar otro de estos por acá Vamos a mejorar todo lo que podamos Para tener un poco de daño extra Porque... 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 Porque están entrando, tío Voy a tener que pausar el tiempo, ¿eh? Mira este, mira este Pausando el tiempo Estoy pausando el tiempo Menos mal que lo he pausado, tío Porque si no el UFO hubiera entrado, ¿eh? Mirad, 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 mirad Vale, ya no entra El UFO ya no entra ¡Oh! Menos mal que lo he pausado, tío ¡Hala, colega! Y ojo porque el balaclava no sé qué este Va a llegar A ver, eh... He conseguido mejorar nivel 6 Otro de estos, ¿vale? Eh... Espera, déjame hacer una cosa Vamos a poner otro Y a mejorar el nivel máximo Lo que podamos, tío Porque... Porque menuda liada Menuda liada 200.000, ¿eh? 200.000 Eh... Hay que esquipear Hay que esquipear Uh... Gradeo, 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 gradeo Gradeo, gradeo Va a entrar, va a entrar, va a entrar Va a entrar Pero no me... No me... No me ha reventado del todo Vale, no pasa nada, chavales Ya estamos recuperados ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? TV Dual Cloud Toilet ¿Esto es nuevo también? TV... Sí, también es nuevo, tío TV Dual Cloud Toilet ¿Qué es esta cosa, tío? Tiene una pantalla delante Eh... Hay que mejorar esto Hay que mejorar esto Vale Siguiente nivel Más 10.000 de daño Más 10 de rango 20.000 dolaracos Lo acabo de ampliar Porque es que la estábamos liando muchísimo, ¿eh? De hecho, vamos a hacer una cosa Vamos a poner de estos, ¿eh? Vamos a poner, eh... De estos, a ver El rango, eh... Claro, tiene que tocar A ver, a ver Vamos a intentar colocarlo A ver si puedo ponerlo aquí Tío, tiene que estar cerca, ¿eh? Tiene que estar muy cerca El problema de esto es el rango, ¿eh? A ver, creo... Aquí, aquí, aquí Vale, creo que le está... Sí, le está dando, le está dando Vale, lo mejoramos Para que le dé más fuerza Más 10% de daño Perfecto Bien, 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 bien Ahí, 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 ahí A tope, a tope, chavales Por cierto, cada cierto tiempo Y creo que de forma aleatoria Lanza como una bomba pestilenta Que creo que sí Hace daño de área Y además es que lo he visto Como muy random Eh, de repente A ver, a ver si aparece, ¿eh? A ver si aparece Que todavía no lo estoy viendo A ver si lo podéis ver ¡Mira, mira, mira! ¿Habéis visto eso? No sé ¡Mira, hay otra, hay otra! Pero ¿por qué no? Es aleatorio, tío Ha estado como un minuto Sin hacer nada Y luego ha lanzado dos seguidas ¡20.000! Uf, gradeamos ¡Nivel máximo! ¡Oh! 27.500 Lanza a los hurikens Cada 0,5 ¡Qué salvajada! Bueno, está incrementado ¿Vale? Por el 10% de esto Que de hecho Ahora en cuanto podamos Lo vamos a ir mejorando más Para que dé el máximo booster ¡Quiero el DJTV, tío! ¡Lo necesito! Venga, vamos a ampliarlo A nivel máximo Vamos a colocar otro, ¿vale? Otro por acá Vamos a ponerlo aquí A ver si puedo Ahí Ahí, 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 ahí A ver, a ver A ver, a ver No, no puedo ahora No puedo ahora Porque no estoy pudiendo Vale, creo que lo voy a colocar aquí Y yo creo que No le da ahora Ah, sí, sí le está dando, ¿no? Ah, no, este es el 15% No, no, no Pero ahora amplío uno A ver 15% tampoco Amplío otro ¿Le está dando? ¡No! ¡No le llega, tío! ¿En serio? ¿Qué malo? ¿No le llega? ¿En serio? Pero se está pisando entero, tío ¿Esto lo han modificado o qué? Debería llegarle, ¿no? Lo de los dos A ver, voy a intentar colocar uno aquí A ver si cabe No cabe, tío ¡Qué mala suerte, tío! ¡Solamente lo puedo poner delante de uno! Bueno, al menos le he dado de uno Venga Pues ponemos este Mejoramos todo lo que se pueda Y de hecho, espérate Vamos a poner el glitch cameraman Que nos lo había regalado el suscriptor Vamos a ponerlo A ver si podemos por aquí Ahí, ahí, perfecto Y no le está dando nada Ah, no, claro Porque el glitch es anterior a la actualización de Navidad Por eso no le da nada Bueno, no pasa nada Mejoramos a nivel máximo Ahí está Recordad que este está muy guapo Que se vuelve todo loco, ¿eh? Yo creo que un auto-skip Podemos permitirnos, ¿no? Que de hecho Si no, pues le damos aquí A parar el tiempo Para... Pues si se nos vuelve mucha locura la cosa Y antes de continuar Vamos a poner este Que nos falta por acá todavía Y vamos a subirlo A nivel... Ya está a nivel máximo Perfecto Mira, mira, mira el glitch Mira el glitch ¡Oh, se durmió! Y claro, teniendo dos No puedo utilizar dos veces la habilidad, ¿no? Yo creo que no, tío Creo que... No se puede acumular No se puede hacer dos veces Yo creo Vamos, no lo sé Security guard toilet Eh... ¿También es nuevo? Sí, confirmamos Hemos visto Los tres toilets nuevos Que han agregado en la actualización Los hemos visto en el modo Nightmare Por si acaso teníais dudas De dónde salían Salen en este En el modo Nightmare salen Vale Mejoramos el otro a nivel máximo Y vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una pausa de tiempo A ver ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Muy guapo Lo de la pausa de tiempo Mira, además aquí están Estos quitando de la vida Al Toxic Skull Toilet ¡Ay, ay, ay! ¡No! No se acumula, tío Bueno, colocamos otro por acá También afectado por el 15%, tío Creo que lo han nerfeado, ¿eh? No sé si lo habrán nerfeado, tío No lo veo En las notas de la actualización No lo veo Pero esto debería Debería estar afectando Al doble a este, tío El 30 en vez del 15% Están a la misma distancia Oye, buena liada Buena liada al AutoSkip, tío Buena liada al AutoSkip Lo tengo que quitar Porque voy a perder, colega Voy a perder ¡Ja, ja, ja! El modo Nightmare en la ronda 40 Voy a colocar uno de estos aquí A ver A ver, espérate Quítate, Robby Que si no, no puedes Eh, pero voy a perder, tío O sea, literal que voy a perder O sea, ya está Se acabó Se acabó Se acabó mi aventura del modo Nightmare Con esta nueva actualización ¿En serio, tío? Soy tan pringado Que voy a perder el modo Nightmare Con lo fácil que es el modo Nightmare Vaya tela A ver, lo importante Es que hemos visto las cosas De la actualización, ¿no? Que de eso se trataba el vídeo Bueno, chavales Pues yo lo voy a dejar aquí Quiero que en comentarios Me pongáis nota Del 1 al 10 De la nueva unidad De 700 Robux, ¿no? ¿Son 700? Sí, tío 700 Robux Nota del 1 al 10, ¿vale? Os voy a estar leyendo A ver si opináis lo mismo que yo Yo le voy a dar un 7 ¿Vale? No sé si vosotros le dais más Le dais menos No le doy más Porque es muy cara Es carísima Y no le doy menos Porque hace mucho daño En realidad Y tampoco es extremadamente Cara de utilizar Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad que para más Hay que dejar Ese pedazo de me gusta Recuerda que si has llegado nuevo Suscribirte Y activar la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Chicos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.